¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Desayunando con... ¡Ya está aquí! ¡Hola! ¡Buenos días, Raider de la Patrulla Canina! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días, papá! ¿Me pasas una tostada? Sí, toma, cariño. ¿Se lo cuentas? No, cuéntaselo tú, cuéntaselo tú. El que me tenéis que contar. Que nos vamos de vacaciones a Bahía Pineda, un apartamiento bien majo que hemos alquilado. Oye, así salimos un poquito de Bahía Aventura, que estamos siempre metidos aquí. Pero si yo no puedo ir de vacaciones. ¿Cómo que no te puedes ir de vacaciones? No, yo tengo muchas cosas que hacer en Bahía Aventura. Pero... ¿Qué tienes que hacer, pues? Pues, por ejemplo, hoy tengo una misión para la Patrulla Canina. ¿Pero una misión de qué? Pues es que tenemos que ir a ayudar a la granjera Yumi, porque se le ha subido el gato a un árbol y no sabe bajar solo. ¿Y por bajar un gato de un árbol no te vas a ir de vacaciones? Oye, que vayan los bomberos, como se ha hecho toda la vida, que van con una grúa y bajan al gato. Ya, pero es que no es solo eso, es que Bahía Aventura me necesita. Yo tengo muchas misiones cada día. Mira, te voy a decir una cosa, Raiders de la Patrulla Canina, se están aprovechando de ti. Hombre, que parece que no saben hacer nada sin la Patrulla Canina. Por favor, cuadrilla de inútiles, que son todos adultos y todo lo tiene que resolver un niño de 10 años con sus perros. Eso es normal, eso no es normal. Pues, no sé, no sé. No, no, ya te lo digo yo, no es normal. A todas horas. Uy, Patrulla Canina, que se me ha roto el toldo por el huracán. Uy, Patrulla Canina, que he perdido una vaca. Uy, Patrulla Canina, que se me ha atascado el desagüe. Uy, Patrulla Canina, que se me ha roto la caldera. ¡Dala la mierda ya, hombre! Bueno, hombre, pero eso no es exactamente así. Lo que pasa es que la alcaldesa Goodway... La alcaldesa Goodway, esa lo que es, es una jeta. ¿Qué es lo que hace esa alcaldesa con nuestros impuestos? A ver, porque que yo sepa, lo resolvéis todo tú con tus perros. Porque recicláis las basuras, hacéis rescates de montaña, hacéis rescates de especies, montáis el festival de primavera, el festival de otoño, montáis las carpas, lo hacéis todo. ¿Qué hacen los funcionarios en este pueblo? A ver, ya te voy a decir lo que hacen. ¡Tocarse los cojones! ¡Eso hacen! ¡Por favor! Y luego que tienen mala fama, pero es que, es que ellos sí que tienen sus vacaciones, ¿sabes? Y sus días libres, y sus días de asuntos propios, y sus moscosos. ¿Eh? Shhh, reflexiona, Raider de la Patrulla Canina, reflexiona, que es que se están aprovechando de ti. Que sí, que sí. Bueno, tenéis razón, yo no lo había visto así, pero, pero es verdad, vámonos de vacaciones que nos lo merecemos. Claro. Voy a avisar a la Patrulla Canina. No. Patrulla Canina, nos vamos de vacaciones, que nos lo merecemos. No, no, para, 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 que los perros no van a venir, ¿eh? Shhh. ¿Cómo que no van a venir los perros? Hombre, que no me voy a meter yo con una jauría perros en un apartamento de 20 metros cuadrados, que solo tiene una cama y un sofá cama, hombre, que no cabemos tu padre, tú y yo y los cinco perros. Que no, que no. Pero es que no son cinco perros, ahora son ocho. Pero, ¿cómo que son ocho? Pero, pero vamos a ver, ¿no eran Chase, Marshall, Rocky, Zuma y Sky? Sí, pero después me hice cargo también de Everest, Rabel y Tracker. Pero, pero, ¿tú qué haces con tantos perros, pues? Que parece que estás chalao. Pero que están muy bien educados los perros, ¿eh? Hay un perro policía, otro perro rescatador de montaña, otro bombero, ¡ah! Y Zuma hace rescate acuático, ¿eh? Que sí, que sí, que hacen rescate acuático y todo lo que quieras, pero cagar, cagan como todos los perros. Y se echan unas ñordas como el sombrero de un picador. ¿Y quién recoge las mierdas de los perros? La mendas lerendas. Y estoy ya de recoger las cacas de los perros hasta aquí. ¡Pero mamá! No, ni mamá ni mamó. Que te digo que es imposible. ¡Pero no hay nada imposible para la patrulla canina! Mira, pues esto sí. Bueno, venga, va. No discutáis. No discutáis. Que se vengan los perros y ya está. ¡Bien! Voy a contárselo ahora mismo. No hay nada imposible para la patrulla canina. ¿Pero cómo se te ocurre decirle que nos vamos a llevar los perros, pues? Oye, que no te preocupes, mujer. Nos llevamos los perros y ya los dejaremos abandonados en el área de servicio en Lérida. ¿Pero cómo vamos a dejar abandonada la patrulla canina en Lérida? Pero que no pasa nada, mujer. Anda que no he dejado yo patrullas caninas abandonadas en gasolineras. ¡Buf! ¿Pero que no te das cuenta que la patrulla canina no la podemos abandonar así como así, que cada perro tiene su transporte, que son perros preparados? Bueno, pues, ya les daremos esquirazo de alguna manera. Sí, de alguna manera, de alguna manera. Ya verás, al final nos vamos a jamar los perros. Pues yo te voy a decir una cosa. No los pienso sacar. Los sacarás tú, ¿eh? Bien, bien, mujer. No te preocupes, que ya nos organizaremos. Nos organizaremos. Ya me habéis jodido las vacaciones.